El Parlamento en México ha tenido distintas etapas, 1977 es un parteaguas y hasta el día de hoy todas esas reformas, que ya hablaré en otro momento de ellas, son fundamentales para el Parlamento mexicano. Bueno, celebro que ustedes estén informándose respecto de los distintos momentos que vive México, pero particularmente los equilibrios del poder, que son importantes para tener una sociedad más desarrollada, con mayor justicia, con mayor igualdad, para que podamos tener representado en el Parlamento las voces, expresiones y sentimientos de cada una y de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Gracias. 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 Gracias.